Quiero buscar el cable Y yo no tengo el cable Voy a empeñar los aretes de mi maipa Cómprame un cable El boli tiene cable La yuli tiene cable Cuando yo tenga cable Voy a rodar como ellos en un cable Y seguiré en una ruta Embole humo como maluta Atar la plaza y la bandera Donde todo llega a mi esquivor Oye, me consiguió Una tabla Tony Hawk Y en la pulga de la feria Con el Sutil y el Otorón Y mi primo Alejandrito Que es un monstruo en el cable Me manda una guma allí en el siuncaste De los Sex Pistols Porque quiero montar el cable Y yo no tengo cable Voy a empeñar los aretes de mi maipa Cómprame un cable La yuli tiene cable Y Johnny tiene cable Cuando yo tenga cable Voy a rodar como ellos en un cable Y en la piscina Y en la piscina de arroyo hondo Yo me tiro, me enrollo y me escondo Y en la calle de tu barrio Me quieren ver hacer los trucos Con mi pajón alba manda Miguel Con mi Conver, con mi polo chel Rodando por la barandilla El edificio de Codete Quiero montar el cable Y yo no tengo cable Voy a empeñar los aretes de mi maipa Cómprame un cable La montra tiene cable Y Gabo tiene cable Cuando yo tenga cable Voy a rodar como ellos en un cable Solo